Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Queens, tu mano con la mía, más fuerza nos dará, una mirada y venceremos juntas. Queens, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Noche mágica, se ilumina el cielo, entre estrellas mi reto podrá comenzar. Sobre una nube, vuelo en el tiempo, con juegos y fantasía, doy color a mi vida. Por el cielo mis alas, Queens, nuevas hadas somos ti, una amiga tú serás, una mirada y venceremos juntas. Queens, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Queens, mágica tú, por estrellas tú vas, un rayo de luz, un fuego bajo el signo de Queens. Somos alas, Queens, fuente de energía, con los poderes desafiaremos. No hay vanas, Queens, nuevas hadas somos Queens. Hola, hola, somos Queens. Estrella, 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 estrella. A la salvadora. Somos Queens. Somos Queens, yeah. Somos Queens, yeah. En el día, con los poderes desafiaremos la salvadora. Somos Queens. Una princesa seré, deprisa yo aprenderé, y mañana viviré mi fábula. Una princesa seré, a mi lado vivirás, y de gozo colmarás mi corazón. No. Estaré a la altura, una princesa seré. Enchantix, oh, 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 oh. Enchantix, polvos mágicos, poder al máximo. Enchantix, mas fuerza me dará, potencia máxima. Volvos, de hadas, poderes, el chantix, a las que brillan superpoderes, hui, el chantix, mas fuerza me da la potencia máxima. Volvos, de hadas, poderes, el chantix, a las que brillan superpoderes, hui, el chantix, el chantix, volvos mágicos, poder al máximo, el chantix. El chantix, mas fuerza me da la potencia máxima. Volvos, de hadas, poderes, el chantix, a las que brillan superpoderes, hui, el chantix. Era gardenia, un tiempo con la familia siempre viene bien. No pido nada más Estrecharte en el corazón Para envolverte con mis abrazos No pido nada más Un ángel Un ángel canta tu corazón Tienes que creer No pido nada más No pido nada más La magia es esta de nuevo Juntas que nos unirá Preciosa, me alegro muchísimo de que estés bien Yo también, cielo No pido nada más No pido nada más El cielo brillarás El cielo brillarás El sueño, Wings Nuevos amigos harás No te perderás Si el corazón seguirás Si el corazón seguirás También tú Alas de luz y volarás Fantásticas historias crearás Tantos mundos secretos descubrirás Tantos mundos secretos descubrirás Va, si vienes del tiempo no cambiarás Como una ola te alzarás, al corazón de quien amarás En sueño, Wings, flor tú serás, al sol te abrirás, colores tú tendrás En sueño, Wings, viento tú serás, que nunca parará, el mundo traerá Poniendo las manos, magia, estuarás, estupendas emociones, sentirás, eres Wings ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recupere a la realidad!